A pensar más con Rosa María Palacios La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia parece que lo estuvieran pariendo O sea, hacer una ley orgánica, claro que tiene cierta complejidad, pero digamos, estamos a 18 de enero y no se ve ningún resultado Ayer, un incidente en la Comisión de Justicia que controla el grupo de gobierno al cual usted ya no pertenece, yo lo sé, pero de todas maneras y no se entiende la conducta de Gilberto Violeta Es decir, se presenta evidentemente para empujar la ley pero luego se para, se va y deja la Comisión sin quórum para que no se brote Y por último, no tiene que salir perfectita, no pulidita la Comisión de Justicia Todavía hay que ver lo que pasa en la Comisión de Constitución que es más lenta todavía que la de Justicia Y él pidió, esas cosas que se arman en el Congreso Yo pido tal cosa, ah, como no me la dan, me voy Oye, estoy boicoteando la ley Ah, no, no, es que yo quiero una sesión conjunta de la Comisión de Justicia y la de Constitución Además encuentro 50 errores en esa ley que no pueden ser con cargo a redacción Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Usted sabe? ¿Le han contado? ¿Le han chismeado? ¿Qué cosa pasa en la cabeza? A ver, de repente un poquito de contexto, ojalá que rápido Pero esta es una ley clave para permitir tener el ente que va a nombrar a los jueces y fiscales y los va a disciplinar y cada 7 años, 3 años y medio en realidad, los ratificará y evaluará O sea que es clave para la reforma del sistema de justicia Si nombramos una buena junta, digamos, vamos a poder empezar a limpiar y sanear el Poder Judicial del Ministerio Público